Estar con ella, somos felices, compartimos un montón de cosas. Nos hemos ido complementando la misma vez que hemos crecido. Hemos aprendido de un carácter y del otro. Es decir, nos hemos ido adaptando, a pesar de que cada uno viene de una familia y tiene un carácter diferente, a formar un único carácter. Cuando yo me enfado, él intenta que se me pase el enfado. Cuando él está enfadado, yo hago lo mismo. Otra cosa que también tenemos, que es como una filosofía, si alguno de los dos es el motivo de una discusión, esta persona es la que tiene que dar el paso para solucionarlo, para que no siempre dé el paso a la misma persona. ¡Gracias! 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 Yo lo que sí tengo claro es que me quiero casar con ella, y que es la mujer de mi vida y me casaría esta vez y otra, y muchas más Pienso igual que Francisco que es el hombre de mi vida si no, no daría este paso ya que llevamos 10 años viviendo juntos podría seguir 20 más pero creo que es un paso más el que afianza mucho más la relación y además de eso quiero que sea el padre de mi hijo